Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Si un corazón triste puede ver la luz Yo hago más tibiano el peso de tu cruz Nada más me importa en esta vida Chao hasta mañana Chao hasta mañana Personal, es conexión total Chao hasta mañana